Sergio Checo Pérez ha tenido en sus últimas carreras resultados negativos, números que han desatado fuertes rumores sobre su continuidad en Red Bull. Palabras que han llegado al piloto mexicano, quien ante su enorme experiencia en la Fórmula 1, respondió ante los comentarios negativos asegurando que son palabras sin importancia. Sí, totalmente, me importa muy poco, sí soy honesto al respecto, respondió a Motorsport. Motorsport, Checo Pérez, agregó que únicamente se encuentra concentrado en su temporada en la máxima categoría y en seguir triunfando en todas las experiencias. Llevo 13 años en la Fórmula 1 y lo he visto todo, no me preocupa nada de eso, estoy enfocado principalmente en orientar mi temporada y asegurándome de seguir disfrutándolo. Por último, Checo Pérez sentenció que cuenta con el apoyo de la escudería completa, misma que siempre le respalda al conocer su calidad. Sí, tengo el apoyo total de Helmut Marko y Christian Horner, todo el equipo me está apoyando por completo y saben lo que puedo hacer, conocen mi potencial y me respaldan totalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!